El ministro de Hacienda fue claro al explicar por qué Guillermo Larraín renunció a la presidencia de Banco Estado. El reajuste completo fue más allá del marco presupuestado y en medio del plan de austeridad impulsado por el mismo Rodrigo Valdés, la señal era contradictoria. Durante el próximo año hay una decena de contratos colectivos de empresas públicas que vencen, entre ellos el de los trabajadores de Metro, quienes evalúan la negociación lograda por la entidad financiera. Las negociaciones colectivas de las empresas públicas van determinando un piso. Ahora, las realidades de las empresas son distintas. Metro no es una empresa que genere utilidades. El precedente negativo que sienta es que hay una intromisión por parte del gobierno de manera directa en las negociaciones colectivas. Los trabajadores del tren subterráneo negociarán en septiembre del próximo año y esperan superar los 2.200.000 pesos que obtuvieron como bono por término de conflicto en 2013. Los funcionarios de Correos de Chile también ven como una buena señal el acuerdo logrado por Banco Estado. Es una forma que nosotros creemos que se deben dar las negociaciones. Si quieren austeridad, la austeridad no la pueden seguir pagando los trabajadores. Llevamos 40 años de los cuales podemos dar cátedra de austeridad y de postergación. Además, los trabajadores quieren terminar con la norma que impide que el costo del nuevo contrato colectivo supere el 1% anual, tal como habría sido el último convenio de Banco Estado, con un alza de 1,5 por año. Para los trabajadores del cobre, que en diciembre tendrán negociaciones con Codelco, la situación en el Banco Estatal no es un precedente. Cada sindicato ve su realidad. Yo no podría fijarme como piso lo del Banco Estado ni una negociación de otras empresas porque la realidad que tenemos nosotros es distinta y la discutiremos en el momento que corresponde. Por su parte, la agrupación de empleados fiscales, que a fines de octubre comenzaría a negociar el reajuste general para el sector, no ve con buenos ojos el llamado a la austeridad del gobierno y la renuncia de la reina Banco Estado. Está el gobierno entregando señales duras de que aquí no van a haber buenas negociaciones con los trabajadores. Por eso, la ANEFA adelanta que, si bien las discusiones con el Ejecutivo serán complicadas, igual esperan que el reajuste sea mayor al 6% conseguido el año pasado. Ana Luisa Lira, CNN Chile.